¡Ey! ¡Yo ya falei! ¡Vamos a hablar más! ¡Vamos a hablar más! ¡Hola, mis amores y amorrinhas! ¿Tudo bom con usted? ¡Eo sé, pessoal! Que yo estoy postando ¿Vídeo en año y año Es porque, pessoal, como ya falei a vosotros Yo estoy quedando sin contenido Para grabar Y también, los videos que yo quiero grabar Preciso comprar Alguna cosa y aún no tengo dinero para comprar entonces estoy dejando estos videos guardados para cuando llegue a un trabajo comprar y hacer un video mejor para ustedes pero pessoal, hoy voy a hablar para ustedes sobre mi método anticoncepcional que ya saben, yo tengo una fila con 16 años y para no tener otra con 18 estoy usando conceptivos para prevenir la gravidez y voy a hablar para ustedes cuál es mi método que estoy usando y también quería que ustedes comenten conmigo cuáles son los métodos de ellos y voy a dar un aviso también que esta época fue época de carnaval yo era para hacer este video bien antes solo que como mi mamá estaba de férias y mis hermanos estaban todos aquí en casa sacaba mucho barulho y no daba para me grabar entonces, yo resolví hacer hoy pero ustedes, niñas, adolescentes, jóvenes que no querem engravidar, no querem pegar AIDS ni HIV, ni nada de tal, ni una doenza por el amor de deus, se previnam use comidinha pues solo deus sabe lo que yo sufri por no tener me prevenido y tener engravidado cedo pero vamos a hablar para el video bueno, este aquí es mi anticoncepcional con uso el método de injeción yo tomo injeción de 3 en 3 meses porque yo ya estoy aumentando y mismo después que yo parar de aumentar yo aún pretendo ficar con este método de injeción el es así, ó pessoal voy a mostrar para ustedes en este vidrillo así y ahí yo tomo en 3 en 3 meses en 3 en 3 meses yo voy a tomar tomar aquella pitadinha maravillosa me tira odio eso y me preveno cada vez más y ustedes van a preguntar Renata ¿Vocés comenzó a tomar antes de engravidar o después? yo comecei a tomar después que yo tuve mi filha cuando mi filha estaba con 1 mes de vida yo comecei a me prevenir con anticoncepcional porém cuando yo comecei que yo nunca había tomado ningún yo tuve algunas contraindicaciones yo ficaba enjoada yo tenía dolor de cabeza eso es normal, pessoal porque muchas de ustedes pueden estar queriendo tomar también algún anticoncepcional y estar con miedo de las contraindicaciones no fiquen con miedo porque sentí enjoo sentí náusea dor de cabeza es normal porque los hormones del anticoncepcional están agiendo en su cuerpo y como aún no está no está preparada no no está acostumada entendeu a esos hormones nuevos que están entrando en su cuerpo puede tener esas contraindicaciones yo misma estaba con mucho miedo por causa que yo tenía esas contraindicaciones y estaba achando que yo estaba grávida pero que en realidad yo no era era por causa del método del anticoncepcional que yo nunca había tomado en la vida entonces yo estaba haciendo reaciones en mi cuerpo diferentes y ahí yo no me ligaba bien pero en mi en mi en mi en mi hay mucha gente crítica que dice ah en mi no en mi 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 que me ayuda cada vez más, se inscreve aqui no canal, me siga no instagram, me siga no instagram, que siempre cuando hay cosas nuevas, legales, siempre gravo para ustedes, yo no estoy grabando mucho mi día a día, porque yo no hago nada, yo soy aquella garota, aquí solo para arrumar la casa y ver la fila, solo eso, y semana pasada que yo estaba corriendo hasta el trabajo, pero solo que el carnaval comenzó, todo el mundo jugó el trabajo para encima y yo fiquei aquí de perna para el ar sin hacer nada de un mismo pero por eso espero que ustedes tengan gustado, ahora era hora del video, pero todo bien, espero que ustedes tengan gustado del video, un beso, tchau tchau y hasta el próximo video